La transformación que requiere la economía mexicana no se escude en el crecimiento internacional, tampoco se escude en la aprobación de las reformas. No confunda el comportamiento de las variables económicas internacionales con las malas decisiones nacionales. La transformación de México debe sustentarse en el trabajo de su gobierno, en las políticas económicas eficientes y en la toma clara de sus decisiones. Usted, cuando fue diputado federal, criticó el crecimiento del 3% en el gobierno de Felipe Calderón y lo llamó mediocre. Ahora yo le pregunto si este crecimiento del 1.8%, me pregunto cómo le llamaría a usted. Es claro que están haciendo más política que administración, lo cual no solamente molesta a nosotros los diputados federales, sino a los ciudadanos de este país. Teníamos una economía sólida y con garantías de crecimiento y de desarrollo, y usted en nueve meses lo echó a la basura. En los últimos tres años de los gobiernos panistas y en medio de una crisis mundial, crecimos al 4.4% en promedio anual. El gobierno de Peña Nieto y usted, señor secretario, tienen un gran reto y espero, espero que sí lo cumplan. Porque por el bien de los mexicanos, tienen una gran deuda con este país. Resultados como los que hoy presentan, nos vienen a demostrar que no podemos confiar en tener una economía sana en los próximos años. Cifras que usted nos presenta en su paquete económico del 3.9% de su crecimiento para este 2014, se me hacen irresponsables. ¿O vendrá de nuevo a decirnos que es por culpa de los últimos 30 años de malos gobiernos? Los mexicanos, señor Videgaray, no se merecen un mal gobierno. México ya vivió muchas malas experiencias con los gobiernos priistas. Crisis económicas, subejercicios, partidas presupuestales secretas, desviaciones de recursos y muchas de esas frases que ustedes han de conocer, ¿dónde quedó el dinero? Nadie sabe, ni nadie supo. Detener los recursos del país y no liberarlos para el bien común es burocracia que ya no abona a la nueva época y a la nueva política, como ustedes le llaman, del siglo XXI. No quiero pensar que el 1 de diciembre del 2012 regresamos al PRI de los años 70. México ya vivió esos tiempos de una pésima economía en donde nadie tenía la culpa, nadie tenía la culpa, ni sus gobiernos malos. En el Partido Acción Nacional estamos preocupados porque el paquete económico 2014 contiene una serie de expectativas que están muy distantes de lo que la cruel realidad representa. Y no lo digo yo, lo dicen los bolsillos de los más de 3 millones de desempleados. Reiteramos que el gobierno de usted representa es un gobierno que no cumple, un gobierno que no invierte, un gobierno que no sabe gastar. Usted nos ha demostrado que no saben gobernar. Muchas gracias.